Johann Sebastian Bach fue un compositor alemán y es considerado uno de los compositores más importantes de todos los tiempos. En su vida compuso más de mil composiciones y dominó muchísimos géneros e instrumentos musicales. Su música es sin duda lo mejor del periodo barroco. Esto es un arreglo para piano de Badineri, de su suite para orquesta número 2, escrito originalmente para flauta y cuerdas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.